¡Hola, hola, guapitos y guapitas! Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¡Mira un botón! ¿Qué vamos a hacer? Espera, espera, ¿a qué botón le vas a dar? ¡No, no me lo pagues, niña! ¡Que no, eso no es un botón! ¡Aquí no! Mi nieta Espera, ¿quiere salir? Un besito ¡Hola! ¿Quién eres? ¡Soy Chloe! ¡No, eres de ahí! ¡Me mancha la lente! Bueno, guapísima ¡Sí, guapitas! Mi nieta Mi nieta está por aquí Me tiene en lugar para el día También quería salir en el vídeo Bueno, pues Pues hoy vamos a hacer el peinadito Súper fácil Porque ya teníamos el peinado La base del peinado Que es esta Lo que es el tapar el pelo Eso ya lo hicimos, ¿vale? En el peinadito del recogido De la grana filtrada Ese ya lo hicimos Así que yo He adelantado esa faena Y bueno Esto también lo hicimos en otro vídeo Y simplemente vamos a hacer el peinadito Ponerle los postizos ¿Vale? Porque es súper fácil Eso ya lo hemos hecho en otros vídeos Son cuatro detallitos del peinado Nada más, ¿eh? Bueno, podéis combinarlo Podéis hacer este peinado Lo podéis poner aquí El color este también lo podéis poner aquí Y en el kit podéis combinar Como vosotras queráis ¿Vale? Y bueno En el kit sí que pondré este color Que es el M2 Que es súper bonito Es más tostadito Es este más clarito Y a mí me gusta más este Bueno, pues venga Vamos a ver el vídeo Recordad los patrones Que están debajo del vídeo En un enlace Clicar Que son gratis Venga Dentro vídeo Bueno, guapitas Hoy vamos a hacer El peinadito Ya Tenéis el En el canal Cómo se hace Esta carita ¿Vale? Tenéis el patrón Debajo del vídeo Está el enlace del patrón Y si no, mi página de Pinterest Tenéis En el tablero patrones Tenéis el patrón ¿Vale? Es un circulito Hay dos círculos ¿Vale? Uno que es más pequeño Que es de la licra Y otro que es más grande Que se pone por encima Que es del punto de algodón Que es esta que se ve Si queréis hacerla con licra Las hacéis solo con licra Si queréis hacerla así Con el punto de algodón Pues las hacéis así El vídeo De la carita Es el 444 Que ahí tenéis Varios opciones De cómo hacer en la carita Pero bueno Básicamente es Esta carita ¿Vale? Bueno, pues yo tengo Dos caritas preparadas Una con la M1 El color M1 Para la rosita Y el color M2 Para la que es más Más tostadita ¿Veis? Bueno Pues el vídeo Del peinadito Este filtrado También lo tenéis En el canal Os digo El número de vídeo Aunque ya os lo he puesto Al principio Os he hecho El listado De todos los vídeos Que tenéis que ver Para hacer esa muñequita Pero bueno Es este vídeo Pues yo En aquel vídeo Pues yo Forré toda la cabecita Así Ves toda forrada Vais picando Con la aguja Vais picando Con la aguja Y luego ya Pues vais haciendo Pues unos retorcidos Por aquí Y vais haciéndole El peinado ¿Vale? Ese es el peinado Pero la base De este peinado Es la misma Es tapar la cabecita ¿Veis? Tapar la cabecita Yo he llegado aquí ¿Veis? He puesto aquí Como una tira larga Y ya he llegado Aquí al final ¿Veis? Aquí ya pues lo cortaría Y en lugar de cortarlo Bueno pues me he guardado esto Porque como voy a ponerle aquí Unos recitos Y aquí otros recitos Pues igual esto lo utilizo Para dar una vuelta Una trenza o algo Así que le he dejado Estos rabitos por aquí A esta por ejemplo ¿Veis? Pues se la he La he tapado entera A ver Se me llena Esto de hilitos ¿Veis? Ahí está Pues la he tapado entera Esta la he hecho Con la rayita en medio Y esta con la rayita al lado Ya os digo Que en el vídeo Del peinadito filtrado Ya os viene Como se hace Súper fácil Y luego tenéis El peinadito De como rizar Que esto ya lo hemos visto ¿Veis? Ya me guardo Los rizitos Para hacerlo Mira Yo En el vídeo Este de los rizos Yo puse un trozo Demasiado grande Puse un trozo De unos 30 centímetros Para rizar Y claro Pues me salió Un rizo muy grande Muy largo ¿Veis? Yo quería un rizo Más cortito Entonces si lo queréis Más cortito Pues ponerle Cortar un trozo De 15 centímetros Porque si no Os va a quedar Un rizo demasiado largo Yo quería un rizo cortito Para ir a eso en la cabeza Pero bueno Al final he cambiado de opinión Y lo va a decir Un poquito Con dos colitas Esto ya Como vosotras queréis El rizo ¿Vale? Más largo Más corto Y mirad Qué bonito queda Es que queda Súper bonita La lana está rezada Bueno Pues a esta Le voy a hacer Dos coletas Que tiene la raya en medio Y a esta Le voy a poner Un manojo De 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 esto Por aquí colando Bueno Vosotros ya lo habéis visto Al inicio del vídeo Lo habéis visto Yo todavía no sé Cómo Cómo va a quedar Mira He cogido Un trocito de tela Un trocito Cuadradito Lo he hecho así Lo he doblado Y lo doblamos así Lo doblamos así Para en medio Vale Y lo ponemos así Yo Se lo voy a colocar aquí Porque le quiero poner El pelo aquí abajo ¿Ves? Doblamos esto Que quede Bien estrechito Ajustamos aquí Bueno Aquí se cosería Yo os voy a poner Un alfiler Y aquí Lo doblamos otra vez Y lo pondríamos aquí Hacia adentro Para que no se vea esto feo Y si no atrás Le pondríamos Una florecita También Se puede tapar Todo Se puede tapar Con algo Lo voy a poner así Y aquí Lo coseríamos Y lo taparíamos Con algo Vale Yo ahora no lo voy a coser Porque igual le cambio Igual le cambio La cinta Y se la pongo Otro color O sea A otro peinado Pero vosotras Ves Coged la cintita Y se la coséis Aquí un poquito Aquí le pegáis Unas puntaditas Y ya está ¿Vale? Bueno pues esta Es muy fácil Mirad Tenemos los palitos Estos Esto es súper fácil De quitar Yo lo hago así Y lo sacáis Todo el tiro Es súper sencillito Así Todo entero ¿Veis? Y queda La puntita esta Súper bonita Yo tengo esta Esta colita Que no sé Ya no No creo que le ponga más Porque son pelitos Muy largos Vosotros en el kit En el kit Yo no os voy a Estorrizar Porque entonces Me voy a morir Liando Liando esto Pero vosotras Cogéis Unas cañitas de esta Que es súper fácil De encontrar Y lo liáis Como os he dicho Yo en el vídeo ¿Vale? La que quiera hacerle Un recogido Como en el vídeo Que os puse En el anterior Con el pelito así Todo ahí Con el rollado Pues lo hacéis así Mirad como esta ¿Veis? Si le queréis hacer Un peinadito De este estilo Pues lo hacéis así Si le queréis hacer rizado Pues lo hacéis rizado Eso ya como vosotras queráis Cada una Que la haga como quiera Bueno Voy a poner uno más Y ya está Si veo que le falta rizo Pues le empalmo Le pincho con la aguja Y ya está ¿Veis? Esto ya Nos quedaría Nuestra coletita Aquí Esto se podría Filtrar Mirad Esto se podría filtrar Y poner Aquí dentro ¿Veis? Lo pones aquí dentro Y ya No se vería nada Y también lo podéis coser Mira Yo voy a levantar esto Un poquito Y se lo voy a meter Aquí dentro Y se lo voy a coser Bueno Bueno pues así Bueno pues así os queda dentro Le bajáis esto Y le dejáis el pelito así ¿Que veis que le falta pelo? Pues ya Lo podéis empalmar Con la Con la misma Abujita de fieltrar Podéis ir Por ejemplo Aquí empalmando Escogeis la abujita Me he cargado Me he cargado la abuja Parezco tonta Eso me pasa por hacer así Es que soy lerta A ver Hay que meterlo Así con cuidado ¿Veis? Así pues le vais empalmando Y aquí Le voy a poner También Un rizito pequeño Aquí por ejemplo Pues no sé Pues uno Así Le voy a poner Otro aquí A ver Esto lo podéis coser También Si no lo queréis Filtrar Mira yo lo voy a dejar así Con estos rizitos aquí Aquí no le voy a poner nada Aquí no le voy a hacer nada Esto coserlo un poquito Y aquí si acaso Con una florecita O cualquier cosita Vamos a ver Cómo le queda Mira Queda súper bonito Y ahora aquí falta Pues ponerle una flor Una florecita Aquí queda digamos El rejito Y aquí nos falta una flor Bueno Yo ya le he pintado Su boquita Y me faltaría Pues ponerle Las pestañitas Eso ya sería Lo último Que se pone Y la cabecita Mira la cabecita Es muy fácil Aquí se le pone Una gotita de silicona Ya lo hemos visto En muchos vídeos Pero bueno Se le pone Una gotita de silicona Y se extiende Con la punta de la pistola Vale Esperamos unos 10 segundos Por ahí Y le pegamos Un tijeretazo ¿Ves? Muy chiquitín Y le metemos El palillito Le metemos Este palillito Que no tiene punta Así bien metido Y una vez que tenemos esto Metemos la pistola de silicona Por eso me gustan Estas pistolas Que tienen esta punta Metemos la pistola Le metemos Media barra de silicona Por lo menos Y después Una vez que tengamos Ya la silicona Ya solamente Es meter así Y dejarla Dejarla así Sin tocar Durante unos 20 minutos ¿Vale? ¿Veis? Y ya nos queda Mira Nos queda El cuellito Puesto Perfecto ¿Veis? Tened cuidado Y no hagáis El agujero Muy adelante Si le hacéis El agujero Aquí muy adelante Os va a quedar El cuello muy largo Así que para eso Mira Esto lo giráis Para situar La posición ¿Vale? Hacéis así Mira Situáis así Si veis que así Ya os gusta Miráis donde cae El alambre Lo marcáis Con un boli Y os quedará Perfecto Si lo marcáis Muy adelante Os quedará El cuello así Y os quedará Un poco raro Y entonces Cuando empujéis La barbilla Se deformará ¿Vale? Así que este huequito Es que ya Os dice el mismo hueco Y os dice Donde pincharlo ¿Vale? Hacer esto así Y así Os quedará perfecto ¿Vale? Ya está Y ahí ya Una vez que tenga la silicona Se empapa bien así O sea se empuja bien Y se deja así Y mirad que bonita Bueno pues ya está Le falta Le he puesto esta mariposa Oye esta mariposa Madre mía Yo estoy fatal Esta margarita Que es súper bonita Yo os pondré una rosa Esta es como salmón Os pondré una rosa Es muy bonita Y creo que le voy a poner una Porque son bastante grandes Le he quitado La corona esta Porque si no queda muy levantada ¿Veis? Y lo he cortado a ras Así Cortado bien a ras Para que quede bien planito Y ya pues sería Marcarla Donde os gusta Aquí Aquí A mí me gusta aquí A mí me gusta aquí Mejor ya está Una gotita de silicona Así Y pegamos Y solamente con esta flor Y con el adorno Que va a llevar el bolso Pues ya es suficiente Ya no le metemos Más adornitos Y mirad Qué bonita que queda Queda Súper chula Vale Pues vamos a hacer la otra Vamos a ver El peinado Que le vamos a hacer A la otra Recordad que si compráis El kiazú O el kia rosa Da igual Vosotros hacedle El peinado que queráis ¿Vale? Luego os daré opciones Para que elijáis también El color de la lana Y ya pues le ponéis La lana que queráis La lila La burdeos La castaña Esta de color rosa Como queráis ¿Vale? Mira yo voy a sacar Todos los pelitos Os pondré más lana En el kit Porque una madijita Solo No es suficiente Porque yo he rezado Todo esto Como lo he rezado Tan largo Veis Lo he rezado tan largo He de experiencia Mucha lana Por eso tenéis que rizar Unos 15 centímetros Y no tanto Como lo hice yo Veis esto Ahora ya Lo quitamos todo Y ya tengo Los dos Mirad Los dos Las dos coletitas Y ahora le pongo El hilo Hacemos un nudo Lo voy a cortar Por aquí Como si le hiciera Un postizo ¿Vale? Es un postizo Vale Pues ahora este Lo voy a hacer Exactamente igual Y ahora ya Pues ya Le ponéis la coleta Donde queráis Aquí arriba Aquí abajo O Mira Una Una coleta grande Atrás Yo le voy a poner aquí Porque me gusta aquí Así que mirad La voy a coser Para arriba Para que se quede Bien arriba Y se la voy a coser Así Y se la voy a poner aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No cal poner tanta cinta. Le voy a poner dos margaritas aquí y ya está. Voy a buscarlas. Y esta por ejemplo, sí. Mira, os voy a enseñar lo de la cabecita. Esta no la tenía quitada. Mira, una gotita, ¿veis? Ya lo extendemos con la punta. Solamente extendido, sin echar más. Y ya está. Esto es para cuando pegamos el tijeretazo, que no se vaya a estropear la tela. ¿Veis? Una vez que está así, ya está durito, le pegamos aquí un tijeretazo pequeñito. Y le metemos, espera que hay que romper la otra de abajo también, un poquito. Sin llegar a romper los hilos. Solamente, ahí, tijeretazo pequeñito. Y ya podemos meter el palidito. Se le metería la silicona y ya está, ¿vale? Y se pondría. A ver, ¿dónde está la cabecita? Aquí. ¿Veis? Y está ya. Estaría con su cabecita. Mira qué mona. Yo os pondré a elegir, ¿vale? Vosotras elegiréis el color de pelo. Mira, el rosa con el azul queda precioso. Y, bueno, y esta, esta con el rosa, este color lila con el rosa queda súper bonito. Porque si no se vería demasiado rosa. Y a esta, pues le pondré estas flores, se las pondré azules, que las tengo. En el que ya las pondré azules. Le ponemos así dos florecitas azules. Y ya tendríamos ya la muñequita de verano. ¿Vale? Estas flores no van, por eso no se las voy a pegar. Irían las azules, pero... En el kit ya os la pondré, ¿vale? De momento... Las voy a dejar así. Y falta la pestañita. Bueno, que es lo más bonito de la muñeca. La pestañita ya cambia una barbaridad. Bueno, pues ya tendríamos aquí la muñequita. Con el peinado este. Y con el otro. Lo voy a poner aquí. Para que la veáis. Solamente falta poner las pestañitas. Bueno, pues aquí ya... Aquí tenéis a las dos cucas. Bueno, chicas. Pues ya está el peinado. Espero que os guste. Son súper bonitos. Utilizar este pelo filtrado. Es que me encanta. Y allí podéis elegir el azul, el rosa y el pelo que queráis. Y recordad que, bueno, no suelo hacer muchos kits. Entonces, como son nuevos, pues ojalá se agoten súper rápido. Venga, un besito, os quiero. Sobre todo, yo como os voy a meter en el kit, en la lanita, vosotros ya elegís si queréis rizarle el pelo, si le queréis hacer un recogido, si le queréis hacer moño, si le queréis hacer trenza. Eso ya vosotras podéis elegir lo que queráis. Ya sabéis que se riza súper fácil esta lana. La tenéis que liar en una cañita. Y yo aquí, lo que pasa es que le hice el pelo demasiado largo, si me quedé sin lana. Pero si lo hacéis más cortito, pues quedará también súper gracioso el pelito. Pero bueno, o sea, vosotras queráis, ¿vale? Venga, un besito, un like fuerte, compartir el vídeo y, bueno, todas esas cositas que a vosotras nos cuestan casi nada hacer. Y yo me pego un montón de horas haciendo esto. Venga, un like cuesta un segundo. Venga, un besito, chao, chao, os quiero. Hola, soy la revista Garian y soy la prima de la Loli. Hacer caso de lo que diga, que os voy a decir una cosa muy importante. ¡Dracas! Esto es muy importante porque solamente cuesta un segundo. Suscribiros al canal si no estáis suscritas. Y lo más importante del todo, tenéis que darle a la campanita para activar las notificaciones. Porque si no, yo tengo un avisado en los vídeos y yo como subo vídeos de vez en cuando, pues no vaya atrás. Y cuando va a ser el sorteo, como vaya a ser el sorteo. Lo más importante es compartir el vídeo. ¡Sí! ¡Karessi! ¿Pero qué hacéis de aquí? Compartir el vídeo es súper importante. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!